Vamos ahora entonces a ver con mi hermana Claudita, Claudita que está de visita y que se ha colocado la vacuna. Claudia, cuéntame, ¿dónde te colocaste la vacuna? De hecho, busqué la vacuna todo un día buscando la Johnson & Johnson. ¿Por qué no? ¿Pero dónde? ¿Dónde? En Orlando, en Orlando. Porque llegué a Orlando primero, buscando la vacuna, quería salir de eso y me puse la Johnson & Johnson, la busqué. No había en ninguna parte, fui a todas las farmacias, a todos los sitios donde me dijeron y ya no la ponía. Pero, finalmente me dieron una dirección y el último día antes de regresar me puse la vacuna. Yo ya tuve COVID y yo sé lo que se siente, pero la vacuna... ¿Cuándo tuviste? En febrero, hace tiempo. Oh, pensé que era así en enero. No, 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 en febrero. Tenía que pasar 90 días para poder colocarte en la vacuna. Correcto. Entonces, bueno, me puse esa vacuna. ¿En dónde te la pusiste? ¿En un CVS? No fue en una farmacia, mira, fue en un sitio que había una carpa, era un... Ok, ok, ok. De esos sitios donde hay carpas y te ponen. De gobierno, de gobierno. Exactamente. Sí, de gobierno, sí. Y me pusieron la vacuna, todo bien, las primeras 5 horas, pero en la tarde me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir como el verdadero COVID. Ok, correcto. Que tú además lo conoces. Que lo conozco, pero fue 3 meses peor. ¿Me entiendes? O sea, dije, ¿qué mierda es este COVID? O sea, esta vacuna fue muchísimo más potente que el verdadero COVID que yo tuve, que fue el suave. Ok. Este, ya, y he estado dos días metida, o sea, sin hacer nada. Ok. Vine a Miami, no he hecho nada por sentirme mal. Pero dicen que, 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 que están actuando bien los anticuerpos. Creo. Ok, correcto. Creo yo, porque, sí. Pero ya te sientes bien. No, ya esté perfecta. Ok, correcto, correcto, correcto. Pero no la, o sea, la Johnson & Johnson es más, creo que es más fuerte, porque nadie tiene, este, o sea, la Pfizer no da tantos efectos. Pero, ¿qué tranquilidad sientes ahora? Sí, siento tranquilidad porque voy a estar un poco más, más tranquila, ¿no? Y consideras que es un regalo, este, Clavita, ¿no? Sí, por supuesto. Es un privilegio, ¿no? Por supuesto, este, sí, obviamente. El que puede ponérsela, es que se la ponga. Y la gente de Perú que viene a ponérsela acá, es, es bueno porque están protegiendo, obviamente, a la gente que está allá, que no, que no tiene, todavía no tiene el alcance para ponérsela. Y mientras más gente vacunada, es mejor partido. Mira, mira, mira. Clavita, te hago tres preguntas bien difíciles. Ya. Bien difíciles. Vamos con la primera. No me refiero a la naturaleza. No me refiero a, ni a los animales, ni, ¿qué opinas, qué es para ti la belleza? La belleza? Sí. Es una pregunta muy subjetiva. En realidad. Pero, ¿qué opinas, la belleza en un ser humano? No sé, para mí, o sea, hoy, de repente cuando tenía 18 años me hacías esa pregunta y yo iba a pensar que la belleza es algo físico. Claro. Para mí no, hoy no es así, o sea, para mí la belleza parte desde adentro, ¿no? De lo que tú puedes darle a una persona o cómo haces sentir a las personas. Eso es lo que hace bella, si te quiere decir a una persona. A una persona buenísima. Sí. Totalmente de acuerdo. Segunda pregunta. ¿Qué entiendes por la compasión? Va un poco de la mano con un ser empático. Ok, correcto, perfecto, perfecto. Yo pienso que, no sé, sentir compasión es un poco ponerte en el lugar de esa persona e imaginarte que tú o alguien que tú quieres podría sentirse así. Claro que sí, claro que sí, buenísimo. Mejor imposible, mejor imposible. Y la última pregunta, Claudita, mira lo que te expongo. ¿Qué es el perdón para ti? ¿Qué opinas del perdón? El perdón, el... Ahí te agarré, me parece. Ok, ok, dale, dale. El perdón para mí es tener, darlo, es tener paz contigo mismo, ¿no? Perfecto, 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 perfecto. Estamos en Kendal, en Kendal, en Kendal. Muchísimas gracias, los dejo, chao, chao. Yo soy Miguel, para mí Oscar, desde Kendal, ya no digo Saupicha, digo chao, chao.